De Mañana Y es que se lo merece Ustedes van a conocer mucho de su historia De todo lo que ha hecho Josely Luis Ovalle Ella es también administradora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís Enhorabuena, bendiciones, felicidades Que alegría Buenos días Gracias por invitarme a su programa Para mí esto ha sido realmente una bendición El poder participar de este O sea de este premio Pero también de salir victoriosa En él Eso habla muy bien de tu trabajo De tu labor, de tu entrega en los asuntos A los más necesitados Sí, sí, también ¿Qué haces? Bueno, realmente Para que el pueblo pueda Sí, el renglón superación y logros personales Se basa en la superación y la trayectoria Que ha tenido un joven Quizás por su edad En toda la trayectoria de su vida Estos concursos mayormente Comprenden de 15 años de edad 35 años de edad Que es la edad que se califica como una persona No dejan fuera a nosotros Pero vamos a arreglar eso Realmente yo considero que es como tú te sientas O sea tu espíritu Es el joven Y durante toda esta trayectoria Déjeme decirle que A nivel nacional Hablar del premio nacional de la juventud No es hablar de cualquier cosa Porque tú te enfrentas Con lo mejor de lo mejor De República Dominicana Hablando de deportistas Que son reconocidos a nivel internacional De jóvenes Que desarrollan proyectos Que son premiados a nivel internacional Entonces al momento de uno Poder recibir este premio Es algo totalmente significativo Y más en mi En mi temblón Porque cuando hablo de superar Mis logros personales Se enfoca en una trayectoria De una persona Que ha venido desde abajo Sin apoyo Sin ayuda Solamente el de su familia Y en un mundo Donde predominan las relaciones Donde predominan las amistades Donde predominan las oportunidades Claro, relaciones políticas Para lograr conquistar pues Exactamente Ella no lo quiso No, ella quiso decirlo Eso es claro Porque relaciones tenemos que conquistar Mira, escuchando Esas para conquistar Vamos a permitir Que Tere entre Que nos ambientice ya El café caliente Que se llame el espacio Es donde estamos recibiendo Gracias Pero es así Con este cafecito Vamos a ser también Cómplice de tu celebración Así mismo Vamos a brindar Salud Así es Entonces es así Se usa mucho en este país El amistismo Y las relaciones políticas Para conquistar Y llegar a Estoy de acuerdo contigo Porque la verdad es que Muchos jóvenes Incluso No asisten No se Proyectan o no Toman la decisión De hacerlo por su propia cuenta Temiendo Que no tiene un respaldo Eso es lo que hay que vencer Sí Realmente Déjeme decirle Que siempre encontramos Personas en el camino Que nos orientan De mala manera Desde joven Yo me interesé Por estudiar Administración de Empresa Pero hubo muchas personas Que me dijeron Para que tú vas a estudiar eso Si eso lo estudian Los hijos de empresarios Y en aquel entonces Tenía yo una visión Porque yo me enfoco En lo que quiero Y es muy difícil Que Tú tenías un plan de vida Exactamente Yo me enfoco Y creo que todo es posible Si uno le pone empeño Y eso me ha llevado Gracias al señor Muy lejos Entonces Siempre tengo una respuesta Para las personas Que quieren venir a menospreciar O a cambiar mi idea Y la visión que tengo Y en esa ocasión Le dije a esa persona Hoy quizás Para hijos de empresarios Se les es muy factible Y recuerdo que le puse el ejemplo Pero en el Banco Popular Los gerentes El dueño del Banco Popular Tiene muchos hijos Porque seguro que en cada Su cosa tiene El gerente Debe Debe ser hijo de él Y me fui un poquito más allá Y le dije Nosotros estamos viviendo En estos tiempos Pero en el futuro Los centros Los hospitales Necesitarán Administradores Las escuelas Necesitarán Administradores Y déjame decirte Que me sorprendo Porque en la actualidad Ya las escuelas Los centros educativos Tienen administradores Así es Pero cuéntale A nuestros amables televidentes ¿Quién es Yoseli? Cuéntanos un poco De tus trayectorias En resumen por supuesto Sí, claro que sí Bueno Mi nombre es Yoseli Luis Soy Oriunda de Fantino Sánchez Ramírez En esta ocasión En el premio Me sube representando La provincia Sánchez Ramírez Porque provengo de allá Soy una persona Que desde muy temprana edad He participado He alcanzado Grandes honores En el aspecto De calificaciones Pero también Fui reconocida Por el presidente De la república En el 2008 En ese entonces Era el doctor Leónel Fernández Como máxima excelencia Fui egresada Fui egresada De un politécnico En el área De técnico En contaduría Luego Pasé a estudiar Administración De empresas En la Universidad Católica Nordestana Donde me gradué También Suma con laude Y me regalaron El anillo Que le dije yo Señor Bueno si tú no me regalas El anillo No me lo voy a poner En el dedo No me lo voy a poner En el dedo Yo vengo de una familia pobre Si vengo de una familia De escasos recursos Económicos No Mi familia De escasos recursos Pero demasiado rica En valores Y mi madre Y mi padre Realmente invirtieron Mucho en la educación De nosotras Digo nosotras Porque soy la cuarta De cuatro hermanas Entonces Una Mi padre Es chofer De carrera Pública Mi madre Es profesora Y ya tú puedes saber Con cuatro Con cuatro Muchachas Entonces yo la última Que todo me quedaba O sea Exactamente Y déjeme decirle Que mi madre Ha sido una mujer De mucho sacrificio Realmente Siempre se preocupó Por nosotros Tener lo que realmente Necesitábamos Yo no puedo decir Que A pesar de la situación Económica Yo me perdí Un viaje de la escuela Claro Mi madre A veces me iba Sin dinero Para los viajes Y me encomendaba A una profesora Mire va a asignar Le decía Ayúdamela ahí Pero nunca falté A un viaje de la escuela Siempre me dieron La oportunidad Jugué voleibol Y fui selección De mi provincia En voleibol También O sea Que me mantuve A pesar de mis estudios Que nunca me desenfoqué Haciendo otras actividades Porque tengo la habilidad De que Ha hecho maestría Diplomado Tengo una maestría En alta gerencia De la católica Nordestana Una en gestión Hospitalaria De la escuela De organización Industrial EOI En España Y también Tengo una en gestión Educativa También de la misma Universidad De EOI En España O sea que He dedicado tu vida Al estudio Porque eres bastante Sí Tengo 25 años De edad Todavía lo puede decir Sí No Lo voy a decir siempre Lo voy a decir siempre Dios meneante Escuchándote Porque la verdad Que Que eres un Eres motivadora Y Un ejemplo De la juventud Quiero preguntarte Ya dentro del campo Profesional Lo que haces ¿Cómo llegas A rehabilitación? Yo estuve Señor Déjeme decir Aunque veo que tienes El background De administración Hospitalaria Pero tienes Tienes la paciencia Y como la Como Ese don De servir Déjeme decirle Que También hice Una especialidad En INTED En gestión hospitalaria Con atención A centros especializados Y Estuve Laborando En el hospital Regional Universitario San Vicente De Paul Por tres años Ahí Y esa fue mi Escolita El hospital Porque es Un hospital De tercer nivel De atención Aprendí Todo lo relacionado Con gestión Hospitalaria Porque también Al ser uno De los diez Hospitales Priorizados De la república De la república Dominicana Siempre Vienen Entidades Internacionales A implementar A implementar Buenas prácticas Y yo Tomé Todo eso Ya Todos los cursos Que ofrece el ministerio De salud pública También lo aproveché Al máximo Y me desarrollé Incluso Desarrollé El programa De donación De sangre En el hospital San Vicente De Paul Que espero Que le estén Dando seguimiento Si Ya estuvieron Por acá Cuando vino La feria O la semana De trabajo Que se hace Cada año Y muchos programas Desarrollé Allá En el hospital San Vicente De Paul De ahí salió Mi pasión Por el sector Salud Porque realmente Me apasiona Lo demostraste Cuando te decían De la administración Para qué Mira cómo lo implementan ¿Cómo te sentiste Al recibir el premio Y qué metas Tiene por delante Para servirle A esta nación Bueno realmente Para mí En el momento Estábamos conversando Yo lo único Que quería Era verme En la pantalla Como los nominados Yo te vi llorando Que pena No tenemos la foto Realmente Yo lo que quería Lloraste mucho Sí Realmente Yo quería Era verme En los nominados Porque yo decía Yo fui Yo participé En una ocasión Como invitada Me dijeron Tú quieres ir a ver Cómo se dan las calas Del premio de la juventud Y yo fui Y entonces veía Que decían Los nominados Son como si fuera Un premio ¿Verdad? Un artista Exactamente Entonces mi objetivo De ese momento Yo dije Yo me quiero ver En la pantalla Como los nominados Por lo menos Y en esta ocasión Yo había participado En seis ocasiones Si lo recalqué En mi discurso Porque creo Que es significativo Decirle a la juventud Las veces Que uno Tiene que intentarlo Si hay que persistir Yo estuve participando En otro renglón Esta fue mi primera vez En el renglón Superación Y logros personales Pero duré Seis años Participando En mérito estudiantil Y me recomendaron Participar en este renglón Y gracias a Dios Mira Ahora fui Galardonada Pero en este momento Mientras iba bajando La escalera Y escuchaba Toda mi trayectoria Como la decían Mi presentación Fue una de las últimas Y yo todos saben Yo me pongo muy nerviosa Porque uno Lo dejan de último Y yo señor No me dejan de tan mínimo Ahí está Ahí está Ahí está Estamos viendo Algunas imágenes Sí De parte de tus trabajos Y esa si fue Del día del premio ¿Verdad? No Esa no fue Del día del premio Ah bueno No No Ese es parte Bueno Ese es de tus logros Sí Mientras ellos presentaban Ese video Iban narrando Toda mi trayectoria Ah ok Y ustedes saben Eso fue Yo grito Grito Ahí está Ahí está Con Carmen Santiago En la universidad ¿Qué meta tienes? Yo participé En el 2001 Fue Con el premio De la juventud rural Ok Y uno se pone loco Claro ¿Qué meta tú tienes Para el presente Inmediato? Bueno yo espero Crecer en el aspecto De salud Ahí sí fue el momento De la entrega Sí Ahí sí hubo lágrimas Entonces ¿Cómo te proyectas Ahí mismo? Con la misma pregunta Si realmente yo Me hicieron esa misma pregunta Y yo digo Bueno yo soy un poquito Yo soy un poquito ambiciosa Dije Pero realmente yo de aquí Quiero seguir creciendo más En la institución donde estoy Y darle un poquito más Porque sé que se lo merece Pero sí me gustaría llegar a ser Ministra de salud pública Yo creo que sí Creo que sí Ahí te voy a dar La te grabación Para cuando sea ministra Te lo llevo Ay Muy bien Yo estoy de acuerdo Y una cosa En tu vida personal Ah Novio, esposo Hijo ¿Qué? No estoy soltera ¿Cómo? Él le ha dedicado Sus veinticinco años No, espérate No, espérate Yo he tenido mi noviecito Porque tampoco No, pero también Los muchachos Los hombres no están Asumiendo responsabilidad No le gusta lo serio Lo correcto Comprometida Pues por eso Que hay tantos problemas Atención joven De la familia mía Yo tenía que decir Bueno, tú ganaste un concurso En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Que es otro de los méritos tuyos Para ser docente Sí, que tú fuiste Una de las primicias Que los recibió La primera vez que la recibió Coincidencialmente Estábamos montadas en Santo Domingo Y eres docente Doy clase en la OIM Y próximamente voy a dar clase en la UAS Qué bueno Así es O sea que son muchos Los logros obtenidos En esta tan corta trayectoria Veinticinco años Nos alegramos muchísimo Y que sirva esto de estímulo A toda la juventud dominicana Enhorabuena Felicidades Gracias, Joseli Por estar con nosotros De mañana De mañana De mañana ¡Gracias!